MENSAJES CONTUNDENTES Tras su violenta detención, captada aquí por cámaras de seguridad, el gobierno de Maduro imputó al alcalde de Caracas por conspiración y asociación para delinquir, una acusación que la oposición considera infundada. Los venezolanos exigimos en una acusación tan grave como significa un golpe de Estado que nos presenten las pruebas. No hay pruebas, señores, no hay pruebas. Es una historia más. La detención preocupa en instancias internacionales como la ONU o la UNASUR, que enviará una comisión de cancilleres a Venezuela. Por su parte, la Casa Blanca anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando las herramientas disponibles para influir en el Estado venezolano, una pretensión de la que Maduro desconfía. La detención del Edesma se produce en un momento en el que el gobierno venezolano se encuentra muy presionado por el desabastecimiento y la caída del precio del petróleo. Muchas gracias.